Las declaraciones fueron ofrecidas por dirigentes comunitarios que se presentaron ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para exigir la puesta en libertad de varios detenidos durante las protestas. Venimos acá a reclamar la libertad de una cantidad aún indeterminada por nosotros de presos que fueron agarrados ayer en el marco de la protesta que se dieron a raíz del fallo contra Evelin, contra esta mujer Marlin. En ese sentido tenemos detenido al coordinador del bloque de organizaciones de la zona norte, una organización de base de colectivo. ¿Cuál es el nombre de él? El nombre de Pedro Cuello y venimos a demandar la libertad de él y de los demás ciudadanos que fueron apresados en una protesta justa por el hecho de que el pueblo se expresó contra lo que es la inequidad judicial que hay en este país. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulín.